Muy buenas chicos y chicas de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Call of Duty Black Ops 3 Y... ¡Fua! Ya soy nivel 12, he mejorado un poquito las cosas, ya tengo la VMP a nivel 3 en sí ¡Oh! 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 La de Nugdome ¡Ah! ¡Ah! Tenía uno de campaña, no sé qué decía de campaña, pero bueno Estoy en duelo por equipos, hoy voy a jugar con... Es que es muy difícil elegir con qué voy a jugar ¡Fu! 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 ¿Y con qué juego? Yo creo que jugaré con lo que más me gusta de mis armas Creo que voy a elegir la VMP, que es la que más me gusta del arma Bueno, esto que no tengo tanta pila, bueno, rata Vamos, vamos, vamos Porque aquí, aquí aparecen y no se vengan Aquí vienen muchas personas Para aparecer Ya no se ven la canalita por aquí A ver si viene alguien por acá No viene nadie Perfecto, no viene nadie, ¿eh, loco? A ver, a ver, a ver, a ver, ojo, ojo Ojo Vamos, vamos, vamos Estamos aquí Lanzamos esto por ahí No veo personitas Loco, 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 loco ¿Dónde están? ¿Pero qué es esto? Adiós Adiós, vamos Perfecto Perfecto A ver A ver, a ver Quedan 29 balas de estas ¿Esto qué es? Ah, muy bien ¿Qué? Esta arma me encanta También, hay que decirlo Todo esto hay que decirlo Esta arma Por tanto Dios Vale, vale, vale De hecho ya mejoré un poquito Lo que viene siendo El juego en sí Soy más pro No antes que me mataban Un montón de veces Pero bueno Por tanto Me mataron al de mi equipo Me va a ser Vamos a lanzar esto por ahí Porque estoy viendo Que aquí hay muchas personitas Ah, mira Las locas A ver Las locas Esta arma Mira, mira, mira ¿Cómo le metan bien? Un Mira el coche ¿Nos estaba esperando ahí? ¿Qué campero? Los camperos Los camperillos Ya te digo yo Los camperillos Me la pueden ser La granada Le di a alguien ¿Vale? Es que Es que Dios mío Que no me lo creo Pero no Les voy a dar Por donde menos Se lo esperan Por aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué, qué, qué, qué? ¿La conexión? No sé que ¿La conexión interrumpida Que me estás contando? Pero Hola, 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 hola ¿Qué se me... ¿Qué se me... ¿Qué se me buquea? ¿Loco? ¿Qué se... ¿Pero, pero ¿Por qué se me buquea esta cosa? ¿Pero qué me estás contando? Se me buguea Tengo Toda la barrita Por qué decirlo toda la barrita Voy a agarrar el arma que tenía Ah, unos puños También los puños hay que decir Que los de tu derecho Es que lo sabía, que nos iban a venir Por el puente Vamos, vamos, vamos No hay que rendirnos, lanzamos granadita Porque se quedó peor a alguien Hay camperillo que no te los pese Tiramos esto por ahí Y venimos por acá Se viene, se viene No, no, no me creo O sea, lo vi y pensé que era de mi equipo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Revolver Muy bien Lo he tirado así también ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Jala, jala, jala! ¡Qué, qué, qué! ¿Pero qué me estás contando, loco? Loquísimo Loquísimo No sé qué me estás contando Pero ¡Con la pistola! ¡Con la pistola! ¿Pero qué es esto? ¿Cuántas pistolas ya gobiernan el mundo? Tiro esto por ahí Para decir que venga alguien Me reventa estos puños Pero por ellos con puños Primero Toma Y el otro que está ahí De campero ¿Pero qué camperos? Dejen de estar de camperos Camperos ¡Ja! No, espera, 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 espera De aquí Van a venir Perfecto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta arma también Hay que decir que Me gusta un montonazo Lo que viene siendo mucho Vamos a matar Vamos a hacer que entre alguien Y nos espere Ojo, ojo ¡Exacto! Lo maté Voy a ir por acá Pongo por aquí Ahí, tiramos una Y le pego a mi compañero De broma, ¿eh? De broma Espérate, pate, 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 pate Pate, pate, pate ¿Es en serio que...? Espérate, pate Es que me la tira a mí mismo Pero, pero, pero ¿Qué le pasa con la pistolita? ¿Qué le pasa con la pistolita a este tipo? Es en serio, ¿eh? ¡Dímela! Compañero Me lo está estudiando A mí me parece Por favor La metralladora Por favor Ojo Dios mío La metralladora esa La metralladora esa Loco Bueno chicos Pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un montonazo La verdad es que pues ya He subido un poquito de nivel Por así decirlo Un poquito Porque sí ¿Qué es eso? ¿Cómo va el da loco? Pero bueno Quedé en... Primero, segundo, tercero, cuarto Quinto Quedé en quinto Anteriormente Quedé en... En último De hecho De todo en mi equipo Pero bueno Soy nivel 12 Ya subí un poquito del nivel Ya tengo muchas cosas El arma que agarré Era la waver ¿Quién sabe qué cosa? Esa arma La voy a tener próximamente Porque con esta soy un pro Que ni tú mismo te lo esperas Entonces Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbete Y Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chao